Continuando con el programa Infancia con Futuro, que delinea pasos para la reducción y prevención de la desnutrición crónica infantil. En Guaquilla se han realizado encuentros y censos debido al alto índice de desnutrición crónica infantil identificada en esta ciudad. Por unos 15 años se ha venido dando en nuestro país, especialmente en este cantón donde al 30% de nuestra niñez le está afectando. Eso quiere decir que de cada 10 niños, 3 niños sufren este grave problema. Desde esta semana, funcionarios de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil llegaron a varios sectores en donde se ha identificado esta problemática para censar a madres embarazadas y lactantes hasta los 2 años de edad. El día de hoy van a realizar un censo aquí en la Ciudadela, casa por casa. Son funcionarios del proyecto Infancia con Futuro. El censo está destinado a madres embarazadas y niños de 0 a 2 años de edad. El presidente del sector, por su parte, se mostró agradecido con los funcionarios de esta Secretaría del Gobierno Nacional por trabajar en la identificación principalmente de familias que padecen de esta problemática y posterior brindarles ayuda. De lo que tengo conocimiento, este censo va a ser a nivel de la parroquia Unión Lojana y empezaron aquí en nuestra Ciudadela. Sí, exactamente, que los vecinos se encuentren en sus domicilios para que los señores censadores puedan llegar a sus casas y les den toda la información que ellos requieren. En los próximos días, el censo continuará por barrios periféricos de esta ciudad. Desde el Cantón, Guaquillas, Tatiana Saltos, Fusión Informativa.